Oye, qué interesante haber estudiado en Stanford en la época de los dos mil inicios, inicios de siglo, o sea, justo en la burbuja de la burbuja. Sí, que cómo se ve, cómo se vivía en general ahí el ambiente. Digo, los ingenieros entonces con sus porches, sabes? Este estaba bien enojado de que no había nacido dos o tres años anterior. Porque es porque la realidad es de que yo tenía que ir a la universidad. Yo no tenía el lujo de salirme, ir a trabajar en un startup que fracasara. Entonces tenía que sacar el título. Y también yo pienso que con mis padres necesitaban que sacara el título. Entonces. Llego en el 98, casi, casi en la cima de la burbuja del Internet. Y después mi título en el 2002. Entonces subió y bajó. Y yo dije, cómo es que? Sí, pero me tocó la buena suerte de que en una de las startups que trabajé tenían dos inversionistas en común con una pequeña empresa que era un buscador que se llamaba Google. Entonces yo terminé siendo el primer cliente cuando estaba trabajando en esta otra empresa que Google tuvo en su plataforma de publicidad. Entonces conocí a todos los ejecutivos. Órale. Ya cuando me iba a titular, el gerente de ventas me vino y me dijo, sabes, deberías de venir a trabajar a Google porque tú sabes de la plataforma mejor que nuestros ingenieros y gerentes de productos. Ven a construir la plataforma. Y dije, no sabes, la empresa y la antes entonces había portado muy bien conmigo. Me dejaban trabajar cuando yo quisiera. Llegaba a los dos de la mañana, trabajaba hasta las nueve de la mañana, regresaba a clases, regresaba a la oficina a las dos de la tarde hasta las ocho. Y así trabajaba y trabajaba los siete días a la semana para pagar la colegiatura. Y dije, no, se han portado muy bien. Que se me queda viendo y me dice estamos facturando 650 mil dólares al día con 96 empleados. Y le dije, sabes, tienes razón. Mejor me voy a Google y fui a Google. ¿Cuánto tiempo llevaba Google? Pues mira, era 2002. Era 2002, pero Google empezó como proyecto de doctorado de Larry y Sergey en 95. Entonces hicieron todo el research, el proyecto se llamaba BackRub cuando estaba dentro de Google. Y en el 98 fue cuando incorporaron y levantaron la primera ronda de capital. Pero cuando Google empezó, era un buscador de empresas. Comprabas una caja que era para usarlo en tu intranet. No era un buscador. Tenían Google.com nomás para enseñar a las empresas qué de bueno era el buscador. Y no fue hasta el 99 que lanzaron su plataforma de publicidad, que ahí fue cuando empezó a crecer. Entonces incorporaron el 98. No lo estaba viendo muy bien. En el 99 fue cuando cambiaron el modelo de negocio y de ahí fue cuando. Y tú fuiste entonces el primer cliente de su buscador. O sea, tú fuiste el primer. De la plataforma de publicidad. Ah, de la plataforma de publicidad. Así es. Que como dices, era como una sección amarilla digital para una intranet. Sí, para poder poner tu publicidad arriba de los resultados orgánicos que salía del buscador. De los resultados orgánicos. Así es. Y entraste a trabajar en Google entonces en el 2002. Los índices de 2002, porque trabajé un tiempo con este, con Ilans y las entrevistas y todo eso. Y después ya. Oye, me llama la atención eso que dices de que durante tus cuatro años del 98 al 2002, trabajaste con cuántas startups? Como 25, más de 20, más de 20. Y cuántas de esas 20 quebraron después de la burbuja? De lo que me acuerdo, nomás dos sobrevivieron. No, pero también traté de empezar cinco, tres de esas cinco levanté 25 mil dólares, 50 mil dólares para el startup, porque entonces estaba estudiando, estaba trabajando en startups y también yo mismo estaba tratando de levantar mi propio startup. De emprender. Había demasiado capital disponible. Había mucho capital, pero era. Es como cuando vas a Hollywood y todos son actores. Todos tienen su película que quieren que se haga. Igual en el Silicon Valley era eso. Todos tenían ideas. Ya y todo el ecosistema se estaba empezando a armar para esto. Y entonces estuviste en Google. Cuánto tiempo? Cuatro años y medio. Estuviste cuatro años y medio ahí en. Pero no se te quitaba la espinita de ser emprendedor. Mira, cuando entré en Google había como 220 full time empleados y cuando salí había más de 10 mil. En cuatro años y medio creció brutalmente. Tenían como una oficinita en Nueva York. Con cinco personas en Londres. Tenían dos personas, pero afuera de eso. No hay nadie. Todos estaban en un edificio en Mountain View y cuando salí ya ya era una fuerza increíble. Entonces cambió, cambió, cambió mucho y yo siempre tenía esa espinita de que quería ser emprendedor. Y cuando Google se fue pública, hizo un proyecto de construcción, pero el impacto era tan pequeño. Fue un proyecto exitoso, pero cuando trabajas en Google tienes un impacto donde tocas a billones de personas o cienes de millones de personas. Entonces, entonces, entonces se me hacía muy difícil, aunque tuviera ideas, que iba a ser algo más interesante de lo que estaba haciendo en Google. Hasta que Google compra YouTube en los finales del 2006 y vimos que públicamente todas las empresas de medios que Google, YouTube tenía su contenido en línea. En público estaban diciendo que iban a demandar a Google porque habían comprado YouTube por la piratería, pero en privado estábamos teniendo reuniones con ellos y querían saber cómo ellos podían lanzar sus propias plataformas de streaming. Y ahí es donde vimos que había una oportunidad. Entonces me salí de Google. Mi hermano, cuando llegué a Stanford en el 98, que mi hermano es siete años menor, le dije dos cosas. Hay estas cosas que se llaman internados boarding schools y los mejores estudiantes fueron esas cosas. Deberías de verlo, deberías de ver si puedes entrar y terminó yendo a estos internados boarding schools, boarding school, como internados de programación o no de escuelas. De escuelas fue un año a Andover y después tres años en Tachers con California. No le gustó el clima de Andover. Este y le dije sabes esta cosa del Internet va a ser algo grande. Deberías de aprender a programar. Entonces a los 12 años empezó a tomar clases de programación en el colegio comunitario y el verano, antes de que él empezara en Stanford, le encontré chamba ahí en Google como ingeniero. Entonces él estaba estudiando en Stanford y trabajando como ingeniero en Google. Y cuando se nos ocurrió esta idea, pues primero lo saqué de Google. Mi otro cofundador también estaba en Google. Los tres nos salimos de Google. Y como a los dos meses dije también te vas a tener que salir de la universidad. Entonces yo sí pude salirme con un título. Mi hermano todavía no se gradua. Mi mamá siempre me da este así. Te molesta. Cómo es que lo sacaste? Pero ha ido bien. Oye, ahorita entramos a hablar de la primera empresa que fundas, Uyala. Pero a ver, se me hace bien interesante que tú estuviste en los cuatro años en una empresa que dio el brinco. O sea, se estiró al máximo. Dijiste ahorita las cifras de empleados y sin duda, pues es una de las empresas más revolucionarias que han pisado. Yo creo que esta tierra. Qué aprendiste en Google en estos cuatro años de crecimiento exponencial de me imagino los procesos se reinventaron y la innovación era una locura. Decir que trabajaste en Google a inicios de los dos miles. O sea, qué fue lo primero que de lo más importante que aprendiste? De lo más importante fue este que el talento es todo. Porque mira, en el seo cambiado y cuando es un startup pequeño, es muy difícil contratar muy buen talento porque hay muchísimo riesgo y el mejor talento tiene muchas opciones. Tiene opciones. Pero cuando llegas a este punto donde ya ves que va a detonar la empresa, pues puedes atraer gente que ya lo ha visto, ya lo ha hecho anteriormente. Entonces, gente como este Cheryl Sandberg, que terminó siendo la CEO de Meta Facebook. Con ella trabajaba todos los días. Keval Desai y este Sundar Pichai, que ahora es el CEO de Google. Trabajamos juntos en proyectos. Y eso era el imán de talento. Entonces, lo más importante en cualquier empresa es de que entre más tiempo pase, como que el nivel de calidad de la empresa baja. Y en ese punto la calidad era increíble y fueron fueron personas que ahora nos han ayudado en diferentes proyectos. Entonces es el primer talento, el talento primero y más que nada. Segundo, yo diría que es entra a mercados grandes porque hay mucha gente que se va por el cheque. Obviamente hace 15, 20 años ir a ser ejecutivo en una empresa de medios, pues te pagaban muy bien. Tenías tu carro particular. Puede ser que hasta podías viajar en jets y pasar con los actores, pero esa es una industria que ha estado en declive por décadas. Por décadas. Entonces eso no lo teníamos en Google. Era todavía. Éramos una pequeña empresa, pero era una empresa que estaba creciendo el mil por ciento año por año. Entonces ir a un lugar donde está creciendo. La industria está creciendo y la empresa está creciendo porque te va a dar muchas más oportunidades para poder ver cosas interesantes. Después aprendí muchas cosas pequeñas que cuando eres un emprendedor joven, dices pues voy a ser el mejor producto y la gente va a venir y me lo va a comprar. Pero no tienes que saber cómo contratar, cómo incentivar a esa gente, este cómo crear ciertos procesos para que los productos salgan, cómo ver mercados internacionales, cómo crear tu producto para poder ir a los mercados internacionales y no durar dos años para internacionalizar tus productos. Una infinidad de cosas que. Cuando estaba en la universidad, no tenía eso. Entonces yo pienso que hicimos dos productos, dos de las cinco empresas. Hicimos dos productos buenos, pero no sabíamos esa parte de comercializar lo que habíamos hecho y escalar lo que habíamos hecho. O sea, tenían buenos productos tecnológicos, pero de eso algo tu market, ya que la gente en verdad quiera. Oye, y y bueno, ahorita más adelante en la historia te voy a preguntar justo ese tema de talento, porque quizás para un Google en pleno auge tecnológico, pues quizás quizás no se le dificultaba tanto ya en cierto punto contratar a los más chingones. No, y también acuérdate. La burbuja había tronado, tronado. Entonces había visto, no sé si millones, pero cienes de miles de personas de todo el mundo que se fue a Silicon Valley durante la burbuja y hasta trabajar en todas esas. Y la mayoría de esas empresas cerraron. Entonces hubo muchos que se regresaron a Nueva York, se regresaron a París, a diferentes partes del mundo. Pero los que se quedaron, pues Google podía escoger de los mejores, porque era la una de las únicas empresas que le estaba yendo bien. Entonces ahí también pienso que le ayudó mucho el timing. Entonces, aunque había era un desierto de trabajo, Google podía jalar los mejores. Sí. Sí. Sí.